Buenas tardes a todos. Vamos a esperar tal vez un minutito más, que se están sumando más integrantes. Bueno, tal vez ahora sí que ya somos unos cuantos. Buenas tardes, bienvenidos a este taller conversatorio que hemos titulado Prácticas alimentarias en transición. Reflexiones en tiempos de COVID-19. Es realmente un placer contar con todos ustedes en este breve rato que vamos a tener para conversar sobre este tema. Les cuento que este taller se enmarca en un proyecto internacional que comenzó de forma un poco espontánea el año pasado. Tal vez algunos de ustedes hayan visto el video que se presentó ayer en la sección de galerías de este encuentro que está colgado en la página web del Instituto Saras y también en la página que hemos generado de este proyecto. Bueno, surgió un poco por la preocupación de distintas personas quienes nos atraviesa el tema del sistema alimentario de distintas perspectivas en tratar de entender qué pasaba con la pandemia, con la emergencia sanitaria, con las medidas de restricción de movilidad que se tomaron en prácticamente todo el mundo. Qué pasaba con distintos componentes del sistema alimentario, su dimensión social, económica, ambiental, las vivencias individuales, las vivencias colectivas. Entonces, en el marco de ese proyecto nos interesa tratar de entender qué pasa o qué ha pasado, qué puede pasar con el sistema alimentario ante esta emergencia. Nos interesa mucho tratar de visibilizar e identificar experiencias, tanto a nivel individual como colectivas de resiliencia y de vulnerabilidad ante esta crisis tan compleja, y contribuir a generar espacios de intercambio y de reflexión sobre esos cambios en las prácticas individuales y colectivas. Y, bueno, lo que se está vivenciando es tomar esta crisis planetaria que estamos viviendo como una oportunidad para pensarnos y tal vez contribuir a mejores caminos, a mejores futuros, a partir de experiencias de aprendizaje. Entonces, en el marco de ese proyecto que titulamos COVID Foodways, o sea, los caminos de los alimentos en el marco de COVID, hemos realizado entrevistas a distintos actores, encuestas semiestructuradas, hicimos un formulario que circula por distintos países en distintas redes sociales, que hemos recogido varios cientos de respuestas que, bueno, estamos analizando, también incluye análisis de datos públicos y accesibles, en fin, una diversidad de insumos y de vivencias con las cuales queremos contribuir un poco a armar ese puzzle de entender qué está pasando y de contribuir a hacer una reflexión profunda. Entonces, en ese contexto llegamos a esta instancia de hoy, a este conversatorio, para el cual nos interesa que a lo largo de este poco menos de una hora que vamos a tener, reflexionemos sobre estas grandes preguntas que incluyen cómo hemos vivido desde lo personal y lo laboral esta emergencia sanitaria, qué vulnerabilidades se han visto exacerbadas, se han visto visibilizadas, mucho más que antes tal vez, por este contexto, qué aspectos pueden ser beneficiosos, podemos considerar que son oportunidades a largo plazo, que también las puede haber, qué ejemplos de resiliencia hemos observado o estamos observando en este periodo, y qué tan duraderos pueden ser los cambios o las iniciativas que consideramos resilientes. Puede haber semillas de cambios profundos o tal vez encontramos respuestas de corto plazo, como se han visto en otras veces. Entonces, la idea no es que todo lo que estamos hoy acá contestemos todas estas preguntas, sino que contribuyamos un poco a que estos aspectos estén sobre la mesa. Y para tener distintas visiones que implican realidades muy distintas y con textos muy diferentes y colectivos de muchas personas, invitamos a tener algunas vivencias en particular. Entonces, vamos a contar con breves presentaciones por parte de Pablo Pereira, que integra el programa APEX de la Universidad de la República, Laura Rosano, que integra la red de agroecología del Uruguay, Federico Bisósero, que integra CEUTA y a su vez es consultor del PNUD, Beatriz Belenda, integrante del programa ATIPA en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Luego de que ellos hagan esas pequeñas intervenciones desde sus lugares, vamos a tener un espacio de conversación, de discusión colectiva, y les pedimos que a medida que vayan teniendo lugar las presentaciones de los cuatro invitados, que aquellos que tengan preguntas o comentarios los integren en el chat y vamos a hacer luego una síntesis. Mientras se están generando esas preguntas, las vamos a sintetizar para volcarlas al espacio de conversación colectiva. Bueno, entonces, sin más, nuevamente gracias a todos por estar ahora y le pasaría la palabra a Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Mariana. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes para todos y todas. Voy a arrancar contando un poquito, tratando de respetar el eje del tiempo asignado y el eje de las preguntas. Creo que para arrancar la primera palabra que se me vino a la mente cuando recibí las preguntas fue que fue un año de incertidumbre. Sin duda que el año pasado para la mayoría, si bien la incertidumbre es parte de la vida, en este caso fue como que se conservó esa incertidumbre de todo lo que uno tenía planificado a nivel laboral y personal en relación al año 2020. De ahí que uno tuvo que hacer el doble esfuerzo de adaptar y ahí se van viendo las distintas cuestiones que tienen que ver con lo personal, lo laboral y hay algunos temas que se discuten y se problematizan en la universidad, como son los cuidados, el hecho de trabajar desde la casa, el trabajar de estar en la casa de uno implica convivir con los cuidados, sobre todo de quienes tenemos niñas y niños a cargo, eso implica una sobrecarga, eso se vio reflejado sin duda en los distintos ambientes laborales. En mi caso, en el programa APEX, estamos trabajando, la mayoría de las docentes de programas son mujeres, eso implica una sobrecarga ahora de hacer estas cuestiones de trabajo, y a su vez tuvo que hacer una cuestión de, tuvimos que generar esa capacidad creativa que creo que tenemos los docentes que trabajamos a veces en territorio, de poder, que a veces la palabra improvisar suena como fea, porque no es, pero sí, adaptar una improvisación a lo que teníamos planificado y lograr dar respuesta a las emergencias que fueron surgiendo, que ahí va esa adaptación a la gran problemática, y ahí, bueno, a reforzar el rol que tienen estos programas territoriales presentes de la universidad, de poder tener estas redes articuladas para poder dar respuesta, hubiera sido muy difícil caer en un territorio en medio de una emergencia social y sanitaria como la que estamos atravesando, si no hubiera un entramado que diera sustento a todas las acciones que se realizan desde el programa. A raíz de esto, siguiendo un poco también el eje de las preguntas, bueno, creo que, si bien muchas problemáticas fueron emergentes, pero el tema que estamos acá hablando va más vinculado a la alimentación, sin duda que la vulneración del derecho a la alimentación fue una de las emergentes que pudimos visualizar y trabajar y construir y consolidar un espacio que hasta el año pasado en el programa APEX existía de manera incipiente y aislada, hoy ya es un núcleo y un eje temático de trabajo un poco con más fuerza y en construcción, vinculado a la soberanía alimentaria, al derecho a la alimentación, para tratar de dar respuesta a uno de estos ejes que a través se atraviesa con varias de las otras problemáticas. Problemáticas de violencia, el gran problema de la falta de socialización, la salud mental, y nosotros todo eso lo vamos entrelazando en relación a la alimentación. A raíz de eso, bueno, ¿qué fortalezas nosotros vimos en el territorio, desde la universidad? Está el tejido social del oeste. Creo que hay un tejido social fuerte que pudo estar a la altura de la situación, la organización de usuarios de salud, por ejemplo, el parque tecnológico industrial del Cerro, el movimiento para las autonomías de RAPACE, el parque público Punta Yegua, distintos espacios que movilizan muchos colectivos, como Juntas Podemos, el colectivo Uñas Negras, el colectivo COMPAS, y otros más colectivos, que pudieron generar ese tejido y esa red que fue dando sustento a distintas actividades puntuales. A raíz de eso, trabajamos con uno de los espacios de resiliencia que consideramos importante ante esta situación de crisis, de falta de alimento, las ollas solidarias. Emergen las ollas, la figura de olla solidaria, olla popular, retomo el término solidario porque así es como se autodefinieron las ollas, el proceso que se dio en el oeste fue muy interesante debido a que las propias ollas se organizaron, hoy tienen un colectivo fuerte y se mantienen todavía en un número importante. Por otro lado, muy emparentado con las ollas solidarias, pero capaz que con otra perspectiva, las huertas comunitarias, institucionales y familiares, que ahí el programa no tenía tanto ejercicio, ahí tuvimos que recurrir, sin duda, a las disciplinas más vinculadas con esta temática, había Beatriz que el año pasado estuvimos coordinando con ella con falta de agronomía, debido a las demandas que teníamos en toda la temática de huertas. Nosotros creemos que esta construcción de esta red y este tejido, sin duda, es un ejemplo de resiliencia y tenemos que ver cómo los obtenemos en el tiempo, que ese es otro de los grandes desafíos, debido a que también está la experiencia del 2002, donde emergieron huertas, pero después no todo se logró sostener. Creemos que como aspectos positivos, que hoy hay cierta institucionalidad de esos colectivos, y hay una organización que permite, o por lo menos que nos permite tener la expectativa de que sí van a dar continuidad. Incluso las ollas solidarias, que muchas están dando fin debido a la falta de alimentos, a la capacidad que implica para las personas cuando consiguen trabajo, abandonar el hecho de las horas que lleva, hay una sobrecarga de la mujer en ese rol, entre otras cosas, pero sin embargo, sí hay una organización, que eso me parece muy interesante. Hoy hay una organización, una red de ollas, hay una organización local que se reúne sistemáticamente los martes, y creo que esos, como pequeños hitos, pueden servir para dar continuidad a estos espacios a través de las distintas acciones y proyecciones que estamos tratando de encaminar desde la Universidad de la República en el territorio. No sé si estoy con el tiempo, perdón, porque yo no controlé el tiempo. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias Pablo. Buenísimo. Sí, hay pila para hablar, bueno, es un pantallazo, como los grandes titulares de ir entendiendo esas situaciones. Muchísimas gracias. Les reitero, quienes tengan preguntas o comentarios dirigidos a cada una de las presentaciones, por favor, escríbanlas, porque después es fácil olvidarnos. Pasamos, entonces, las dejamos para después lo que vaya surgiendo, todo junto. Gracias Pablo, invito ahora a Laura. Laura es integrante de la red de agroecología, Laura Rosa. Bueno, primero agradecer la invitación, estuve consultando con los compañeros de la red para tener una visión no personal, sino de todos los compañeros productores, la red de agroecología no solo se compone de productores, sino también de técnicos y consumidores, pero me parecía importante traer a veces desde la perspectiva del consumidor parece que hubiera crecido bastante el consumo de productos agroecológicos, que creció un poco, pero en realidad lo que cambió fue la forma de comprar esa producción y la forma de elaborar ese tipo de productos por el tiempo que tenía la gente al estar en casa. Lo que los productores veían era que se cambió más el comprar en las tiendas especializadas como ecotienda, ecomercado y también en las ferias a las canastas domiciliarias y a las compras online. Aumentó un poco el volumen en frutas y verduras, pero no tan grande como parecía porque muchas de las compras que se hacían online o canastas domiciliarias era gente que ya no concurría a la feria o a los mercados. Al principio fue como un poco explosivo todo el tema de las canastas que aumentaron bastante, pero después no se fue manteniendo tan así a partir de junio o julio cuando se empezó a la gente a volver a trabajar, los chicos al colegio, como que van a salir la gente a la feria en crecimiento del consumo y de producción orgánica. Igualmente se notó un cambio de hábito alimentario porque la gente de tener más tiempo a estar en la casa comenzaron a cocinar más. Lo que apoyó mucho en otras organizaciones sociales, como por ejemplo Slow Food, que yo también pertenezco a esta organización, que está más bien vinculado con cocineros y productores, porque se necesitaba el apoyo desde la gastronomía. Entonces hubo como una alianza en ese sentido para apoyar en recetas o formas de acopio de alimentos o mismo, como hablaba Pablo de las ollas populares, hicimos un par de acciones juntos, Reagroecología, Slow Food, que fue campaña hacer las ferias, que era para que los consumidores de productos orgánicos compraran productos para las ollas. Porque lo que se veía era que en las ollas populares había muchos alimentos secos y nada de frutas y verduras frescas. Y lo que queríamos también era que se pudiera consumir productos agroecológicos en esta población vulnerable, que en estos momentos de pandemia la salud era una de las patas importantes a tener en cuenta. Se hizo una campaña del 2x1 que se compraban dos alimentos, uno iba para la olla y otro iba para las casas y funcionó muy bien durante varios meses, pero lo que pasa es que todo ese apoyo a las ollas populares era o de los consumidores o de los productores, no era del Estado, entonces era imposible mantenerlo durante todo el tiempo que estas ollas existían. Luego con la red agroecología y Slow Food formamos una página que se llama Recerca, que es un listado de productores de la red agroecología y de procesadores artesanales donde la gente se pudiera comunicar directamente con estos productores para hacer las compras directas. Después también, que me lo marcaban los productores que lo comentara, siempre pasa que están los oportunismos a través de estas olas de consumo de producción orgánica y aparecen nuevos productos orgánicos o canasteros orgánicos que anuncian que son orgánicos y no lo son. Entonces la confusión y hubo que hacer un trabajo de información para que la gente supiera qué es la red agroecología, supiera que los productos agroecológicos en Uruguay están certificados y tienen un sello, que la certificación es participativa y que no es una certificación de una empresa, que los productores, los consumidores y los técnicos participan de esta certificación y que es muy fácil de reconocer el símbolo y que es muy fácil también reconocer a los productores porque están o en las ferias agroecológicas o en las chacras abiertas. Por eso veíamos que era muy importante tener esta web donde el contacto sea que fuera directo, que tuviera el número de teléfono o los lugares de venta o las formas de acceder a ese alimento. Se encontraron muchas, encontramos muchos falsos revendedores de productos orgánicos que eso fue un gran trabajo que se tuvo que hacer de información para el consumidor porque eso era un engaño y fue una demanda de los productores para que se pudiera informar sobre el tema. luego se hizo un trabajo y eso es un poco más a nivel personal con huertas que lo hicimos yo trabajo en la escuela sustentable como tallerista de huerta y cocina y en los primeros meses de clase que los chicos estaban en casa trabajamos con el CREA mandando videos de huerta y actividades de recetas para cocinar en casa con los padres que funcionó bastante bien y a través de eso se replicó en otras escuelas porque los videos son de escuela a escuela y después también otro compañero de la red que es cocinero y que trabaja en un CAIF también hizo unos videos para los más pequeños y fueron informaciones que se fueron abriendo e intercambiando lo que se vio de positivo digamos en toda esta pandemia fue que la gente le importó saber lo que comía y entró a buscar información sobre productos estacionales lugares donde comprar cómo cocinarlos cómo guardarlos nos dimos cuenta que que uruguay le falta muchísimo la educación en la parte de educación alimentaria es una parte importante y básica que tiene que comenzar desde la escuela porque encontramos padres muy jóvenes de entre nada y no saben comprar y necesitan toda esa ayuda y esa ayuda no la encuentran por ninguna parte entonces en un momento de pandemia que se encuentran tan solos y vulnerables es en el momento que tendría que haber desde no sé alianzas desde la parte educativa la parte productiva la gente la parte específica como por ejemplo técnicos en gastronomía que pudieran brindar esa información y que fuera accesible y pública para algo tan simple como guardar un alimento para no intoxicarse para saber cómo combinar los alimentos para que fueran nutritivos y también el desperdicio la gente al no saber cocinar y al no saber comprar desperdicia muchísima comida y esa es otra pata importante que vimos con los productores de la agroecología y los cocineros de entrar a formar gente para que no se desperdice tanta comida y se utilice bueno no sé creo que más o menos es eso buenísimo laura muchísimas gracias paso a invitar a Federico Bisocero integrante de Ceuta y consultor del PNUD para su presentación adelante Federico buenas tardes cómo están este bueno voy a a tratar de acomodar un poco el cuerpo con el tiempo muy escueto que tenemos y además con varias cosas que bueno que Laura ya dijo muy bien y que están muy relacionadas también con lo que pensaba plantear primero que nada a partir de la de esta primera situación de que la pandemia en relación a sistemas agroalimentarios agroecológicos entendidas como todos estos circuitos cortos de flujo de alimentos producidos agroecológicamente donde generalmente el consumidor es una parte activa en la primera fase de confinamiento crecieron como decía Laura de forma muy importante y creció mucho el procesamiento a nivel doméstico y ahí fue un desafío digamos para los productores el aumentar el flujo digamos de la llegada de alimentos a las casas y de cubrir con toda esa demanda que creció rápidamente y bueno nada después se estabilizó y fue estabilizándose y volviendo de alguna manera a su curso pero como decía Laura ahí hay dos cosas que pasaron a nivel general hubo un deterioro de la seguridad alimentaria que lo lo traía Pablo o sea conjuntamente con los circuitos estos agroecológicos los productores agroecológicos la gente vinculada a los circuitos agroecológicos empezó a ver bueno que salían ollas populares en los barrios que están aumentando las huertas urbanas y que el tema del alimento empezaba a cobrar importancia por temas de seguridad alimentaria además también ocurrió que este flujo un poco de los un gran aumento de los sistemas dinámicos de los sistemas de canastas y de entrega de domicilio y en detrimento de los eco puntos y de las ferias y también de los supermercados nos decían los compañeros de Punto Verde por ejemplo entonces es interesante digamos ese movimiento y cómo los los circuitos agroecológicos están especialmente preparados para ese dinamismo esa esa cuestión creativa de adaptarse de cambiar de llegar a domicilio porque lo han hecho desde sus inicios y eso está bueno pero también hay un ámbito de pérdida de lugares muy identitarios de la agroecología que son los encuentros en las ferias los encuentros en los eco puntos que son lugares educativos lugares donde se crea una identidad agroecológica también también bueno y ahí reforzando un poco lo que lo que traía Laura y yo me voy a pasar voy a ir diciendo cosas como sin sin orden porque con tan poco tiempo pues no tiene mucho sentido el orden tampoco como esto de la fragilidad la identificación del producto agroecológico por un lado la fortaleza de que salió mucha gente demandando productos agroecológicos y queriendo y queriendo involucrarse y por otro lado la fragilidad de nuestro sistema nacional de certificación para proteger lo que es el sello agroecológico es un sistema participativo como decía Laura identificar eso con el producto agroecológico y no otras cosas entonces ahí fueron por ejemplo productores de la regional de Santoral ya lo dijo Laura también para otras regionales pero productores de la regional de Santoral llegaron al extremo de tener que escrachar a productores de la zona porque estaban vendiendo a cara de perro productos convencionales como agroecológicos y poner la foto de la casa y decir este productor está vendiendo cosas muy fuertes porque no hay una regulación no hay digamos el estado ahí no está cumpliendo su función porque hay por supuesto que hay un decreto y hay una normativa pero ahí es la dirección general de servicios agrícolas que no está cumpliendo su función después ahí también reforzar que los principios agroecológicos si bien bueno la actividad de la producción familiar agroecológica es un oficio es decir los productores venden de lo que hacen producen agroecológicamente y viven los principios agroecológicos priman o se mantienen y se cultivan y eso se ve expresado en actitudes como la que traía Laura de vincularse con ellas populares y hacer donaciones tener acciones muy concretas de los productores autoorganizados con donaciones en el momento de la primera emergencia también otras iniciativas como por ejemplo vincularse con el Mides y posibilidades de buscando compras públicas para abastecer a canastas como INDA y abasteciendo aumentando el abastecimiento de centros CAIF eso fue algo que pasó en muy corto tiempo el año pasado pero después nuevamente la fragilidad de nuestras políticas públicas al no decir bueno eso está pasando espontáneamente en el momento que la institucionalidad sea intendencia o sea Mides entran a financiar cosas populares como no retoman esa punta que estaban planteando la producción agroecológica y invierten en productos frescos agroecológicos y en cambio se pasan a comprar productos secos productos más baratos lo que sea pero no se invierte en ese tipo de tejidos y ahí nuevamente la falta o la carencia de políticas públicas y acá estamos reclamando de alguna manera que el plan nacional de agroecología entre en acción en funcionamiento y se aplique como la comisión honoraria lo había diseñado en su inicio entonces ahí las grandes carencias como decido grandes falencias sistémicas están viendo los productos agroecológicos no están llegando a sectores vulnerables salvo incipientemente no están llegando y no tienen así los caminos claros para hacerlo y bueno las políticas públicas no están apoyando realmente los tejidos y los circuitos cortos agroecológicos no lo están haciendo sistemáticamente y las grandes oportunidades son el consumidor como sujeto de cambio sujeto político diciendo además de consumir productos agroecológicos tengo que apostar al sello de agroecología tengo que presionar para que ocurran toda una para que se produzca agroecológicamente para la producción familiar etcétera etcétera ver un poco más allá del producto y si a nivel de ciclo y por otro lado también por supuesto alternativas creativas en el consumo porque un consumo cooperativo está Sovaco la asociación barrial de consumo consumiendo productos agroecológicos hay otras cooperativas de consumidores que se están organizando para comprar productos agroecológicos y por último por supuesto apuntalar todo el plan nacional de agroecología pero en especial dos aspectos clave para dar respuesta a todas estas cosas que decíamos una es fortalecer el sistema nacional de certificación y dos apostar a las compras públicas de productos agroecológicos esas son dos medidas y ya les tiro el gancho el chivo de que estamos desarrollando y que estamos profundizando con la la iniciativa de transición agroecológica de PNUD y que vamos a estar presentando en el próximo mes o el próximo mes y medio con un trabajo que hemos desarrollado bueno muchas gracias disculpen el tiempo que seguramente me pasé un poquito pero la verdad que cada intervención tiene muchísimos aportes y está bravo cortarlas muchas gracias Federico pasamos a la última intervención pautada por parte de Beatriz Belenda docente de pautada de agronomía y luego veremos el espacio para él no sé si se escucha y voy a hacer una pequeña trampa a ver si puedo ponerlo que no puedo no puedo agarrar acá abajo aquí este porque bueno tengo la suerte de tener un videíto para compartir acuerdo con o sea todo lo que han dicho los compañeros que me antecedieron contarles que la experiencia que tenemos para compartir es de un grupo de trabajo interdepartamental o sea institucional pero a su vez intergremial que le llamamos así agronomía te invita a producir alimentos que está digamos constituida por docentes y funcionarios de la dependencia de la facultad de todo el país y además de los tres gremios de ADUR de la asociación de docentes la EA la asociación de estudiantes y a FAIR que es la asociación de funcionarios de facultad de agronomía y dependencia contarles un poco que en realidad no para contar esto porque es un poco largo pero venimos trabajando en esta cosa que decimos que se termina de consolidar en el 2017 de agroecología para la educación la inclusión y la seguridad alimentaria y nutricional desde el año 2002 los más veteranos recordarán el viejo programa de producción de alimentos y organización comunitaria que surgió como respuesta en el año 2002 a una crisis originada de manera diferente digamos que fue comenzó como económica y bueno se desparramó como social como sucedió ahora en el momento que estamos introduciendo de alguna manera en la universidad y particularmente en la facultad el tema de la agroecología para la inclusión la soberanía alimentaria para trabajar en agroecología urbana ¿verdad? una cosa que era desconocida a partir de ahí diversos en la trayectoria diversos espacios fuimos recorriendo desde el programa de huertas en centros educativos que bueno que funcionó durante 15 años bueno los cursos de producción agroecológica de alimentos y así hasta este momento entonces quería compartir con ustedes y espero que se escuche este videíto que un poco cuenta la trayectoria ¿se está escuchando? ¿se está si puede Beatriz lo que puedo hacer es volver a compartirlo y cuando le dé compartir un botón en el ángulo inferior izquierdo dice compartir sonido ah porque no no salió el sonido escucha muy muy bajito compartir sonido optimizar compartir perdonen estas cosas suelen pasar yo quería aprovechar esta preciosa este documental que hicieron los compañeros de la rectoría junto con la licor espero que ahora se escuche este año cuando surgió la pandemia con una emergencia sanitaria que posteriormente se transformó en una emergencia social toda la universidad fue dando distintos tipos de respuestas y desde facultad de agronomía se creó un grupo intergremial que para dar respuestas sobre todo en lo que podemos aportar que es en dar nuestros conocimientos nuestra experiencia en producción de huertas surge como respuesta a una cantidad de demandas que fuimos recibiendo cuando de alguna manera las consecuencias de la pandemia se veían claramente en pérdida de empleo en problemas de acceso a los alimentos lo que surge primero es poner disponibles en un llamado que bueno que junto con los compañeros de la unidad de extensión llamamos agronomía te invita a producir alimentos con un manual una serie de videos fichas se abrió un formulario digamos de demandas que en el primer los primeros 15 días creo que llegaron 700 y después llegamos a más de 900 demandas una estrategia que tuvimos fue iniciar actividades y proyectos de extensión financiados por la propia universidad en este contexto de crisis socioeconómica en el marco del COVID para producir plantines y semillas o materiales genéticos locales para aportar a esas huertas esta demanda que nos llega de colectivo diverso no solo le llega a la facultad de agronomía también le llegó al Apex y al PIN al programa integral metropolitano también en el CRS también en Salto en Cerro Largo en Rivera digamos lo que nos pedían eran básicamente semillas plantines pero también compost lombrices y espacios de capacitación que por el momento están coartados con esto de evitar la presencialidad bienvenidos a la huerta Gullunusa esta huerta hace poco hace dos años empezamos con un grupo de vecinos y en ese momento éramos cinco familias intercambiamos con Mónica que es la profesora de huerta de la escuela K309 que también forma parte del programa educativo de huertas como estamos acá al ladito nos separa la reja nomás como pueden ver esta la huerta de la escuela sí es como más fluido intercambio de semillas de plantas de todos lo que hacemos es trabajar en un convenio con primaria con el CEIP en escuelas hay muchas huertas familiares hay muchos niños que han empezado a construir sus pequeñas huertas y bueno y además nos vinculamos con otros vecinos compartiendo semillas compartiendo plantines compartiendo saberes y justo Mónica de la escuela 309 nos manda mensajes que tenían semillas plantamos no teníamos mucha tierra no tenemos mucha tierra después van a ver empezamos a hacer sobrecitos de semillas de lo que nos mandaba Mónica y mandar tenemos grupos de whatsapp mandarle a los vecinos que había semillas de tal cosa tal otra entonces pasaban por acá retiraban y ahí se fueron haciendo las distintas huertas y nosotros también ya hicimos ya hicimos una primera entrega que salió muy bien de cebollinos de plantines de cebolla que son las que se plantan en invierno acá separamos por tamaño que tengan como un lápiz bueno ahí está como pronto para pasarse a lo que es el cultivo definitivo tenemos paquetitos de 100 plantas de 50 plantas y entonces la envolvemos en diario y según las demandas que haya se han repartido hemos implementado un teléfono por la cual le avisamos a los colectivos que pasen por la facultad le dábamos una dirección donde día y hora para poder retirar esas semillas así lo hicimos en la facultad de agronomía mismo en Sallago como también en Apex y en el PIN una compañera está trabajando directamente en una pasantía conjunta que PIN y Apex está desarrollando trabajando junto a colectivos en torno a ollas que ya están plantando también el año pasado cuando hice el curso de huerta agrocológica en la facultad de agronomía tuve que hacer un proyecto mi proyecto se llamaba huerta sanación del alma y ahí yo detallaba toda la experiencia que yo tuve con mi amigo Alejandro que usa silla de ruedas y otras personas que también viven acá en el barrio que estaban con situaciones jodidas y fue una experiencia muy muy linda la verdad aprendí muchas cosas más allá de esto que se puede tocar o ver muy enriquecedor la verdad bueno este un poco para para cerrar contarles que bueno que la experiencia fue muy buena llegamos a digamos por lo menos a 300 familias y unas 80 huertas colectivas institucionales o comunitarias a través de de estas entregas digamos que desgraciadamente el programa huertas en centros educativos no ha sido renovado por la NEP y bueno estamos esperando ellos están en estudio para suscribir otro pero nos parece muy relevante esto de desde la escuela en el barrio trabajar con la comunidad con el colectivo después que de este de este grupo surgió uno de los proyectos que es financiado en este momento alimentos y soberanía articulando saberes y necesidades en contextos vulnerables para la producción de excesos alimentos que empezó a trabajar ahora en febrero con el eje de ruta 5 como territorio digamos allí las localidades de la paz progreso juanico y allí estamos empezando las acciones con distintos colectivos estamos esperando el ingreso de un par de becarios que bueno que financie la facultad para poder procesar todas esas demandas que nos llegaron y dar seguimiento a algunos de los emprendimientos aquí en montevideo y bueno y en salto y bueno y tenemos el orgullo ahí de haber generado a través de una de estas actividades una huerta en sallago digamos en el predio de facultad que está a cargo de la asociación de funcionarios y que pretendemos que bueno no hemos podido hacerlo por este tema de la pandemia que sea un espacio de capacitación para vecinos vecinas y bueno que está con todo y buenísimo un sueño que tenemos hace mucho tiempo que también la facultad se convierta en un espacio de producción de alimentos y bueno en cuanto a continuidad vulnerabilidad creo que estoy de acuerdo con lo que comentaban los compañeros yo participé del proceso del 2002 y si bien este hacia el 2006 ya digamos las huertas habían disminuido creo que hoy estamos en una situación distinta hay bastante más conciencia de la necesidad central del alimento en nuestras vidas creo que es muy relevante creo que esta muestra de organización espontánea de solidaridad que muestran resiliencia en nuestro pueblo creo que que bueno se pueden ir transformándose la universidad tiene un rol para hacer ni que hablar con las junto con las redes que conforman el plan nacional de agroecología y bueno con toda la esperanza de que de que con el plan este se pueda avanzar rápidamente para ponerlo en marcha porque bueno es imperioso este que así suceda así que bueno gracias y dejo de compartir no sé si me pasé puede ser muchísimas gracias Beatriz por los aportes este realmente preciosas las iniciativas y y qué fuerte que no se renueve desde la ANEP un programa de estas características que va a contrapelo todo lo que se ha hablado la necesidad desde el estado de fortalecer iniciativas y vamos en el sentido opuesto bueno nos gustaría ahora a todo el equipo abrir un espacio de comentarios y y conversación colectiva tenemos poco tiempo porque bueno como saben este este encuentro hay muchos cheres continúa otro a las las 16 entonces tenemos poquito espacio para compartir pero bueno los invito a quienes quieran hacer preguntas comentarios o compartir sus propias reflexiones que que levanten la mano en el botoncito de de reacciones si los vemos porque somos unos cuantos a medida que quieran hacer su intervención gracias de nuevo quizás Matilda que colocaba en el chat una pregunta quizás la pueda compartir mientras no surgen otras con micrófono activado bueno sí como no me parecía interesante varios de ustedes bueno muchas gracias primero que nada mencionaron faltas por parte de las políticas públicas y un poco también de este digamos educación ambiental o nutritiva para niños hasta un montón de otros temas y Federico por ejemplo tú mencionaste que ahora se está avanzando en el tema de certificación y licitaciones y sería interesante escuchar más sobre esas herramientas y que otras herramientas y políticas del Estado ven como necesarias en primer lugar para minimizar los impactos negativos del COVID y fortalecer la seguridad alimentaria yo sí no está la compañera de no sé si es responsable de Linda que estuvo ayer pero anunció una cosa bien interesante que ojalá se cumpla y es esta movida de compra para los CAIF del sur los CAIF son los centros de atención a la primera infancia en nuestro país hacia la red de agroecología ella anunció que eso estaba en marcha y como que tenía muy buenas expectativas lo cual me pareció que era una cosa bien interesante no sé capaz que ahí Federico o Laura complementar pero es una muy fuerte desde la red me parece ¿no? Desde la red ya se estaban teniendo esas ventas directas a los CAIF se comenzó antes del año pasado el año pasado como que se reforzó un poquito más pero en realidad justo con con Fede estamos en el mismo grupo de trabajo del plan nacional que se llama acceso y distribución y lo que se necesita es eso ¿no? un compromiso en papel o en ley que el 30% de las compras públicas tenga una pata importante en los productos agroecológicos que por ejemplo cuando en Brasil sucedió lo primero en la lista eran los productos agroecológicos tanto para las meriendas escolares como para la población vulnerable tanto en hospitales como en guarderías y en Uruguay sería importante que sucediera por más que la producción agroecológica es pequeña en Uruguay con estos impulsos de compras del estado tan directo se puede lograr un aumento en la producción porque los productores tendrían la producción colocada porque pasa mucho eso también ¿no? que para el productor es muy difícil producir y vender ir a la feria y producir entonces cuando nosotros tenemos ya esas ventas que las sabés que van directas o para el CAIF o para la escuela pública o para un hospital te organizás diferente y podés programar el cultivo estacional anual sabiendo lo que vas a vender eso sería muy importante nada más solo complementando dos cositas más a lo que planteaba muy bien Laura es que que son aspectos también favorables de incluir y de entrar fuerte con las compras públicas son dos cosas en cuanto a a escalar la producción agroecológica también empezamos a tener la posibilidad de llegar a productores más aislados más descentralizados más campo adentro vamos a decir que la característica de los productores agroecológicos actualmente es muy acercarse generalmente a las zonas metropolitanas y esto permitiría a muchos productores que sí tienen interés pero como decía Laura no tienen un canal de comercialización evidente y la otra que ya la dijimos anteriormente pero que vale la pena recalcarla es la posibilidad de que el producto agroecológico llegue a quien más lo necesita desde el punto de vista social y humano digamos a los sectores bueno más vulnerables a los niños a hospitales entonces tiene tremenda potencialidad y la última cosa es que aparentemente no requeriría grandes inversiones del estado sino que es reacomodar algunas cosas entonces en este momento también es importante bueno nada eso bien no sé si da el tiempo para simplemente en base a la pregunta hay un gran tema que tiene que ver con la política alimentaria que podríamos decir que no existe una política alimentaria que articule son como cuestiones aisladas que se van dando y no hay un hilo conductor ejemplo las compras agroecológicas las compras a pequeños productores pero eso a la vez no es tratado con otros procesos que tienen que ver con la parte nutricional con la parte educacional se van dando como falta esa gobernanza que genere que la política pública llega de manera coordinada en relación a todo lo que tiene que ver con lo alimentario eso es una gran debilidad que tiene nuestro estado en relación a cómo lograr que efectivamente tengamos hablemos de una política alimentaria integral capaz que esa sería la palabra si me permite una cosa muy cortita que tiene que ver con la educación bueno aparte de esta fea noticia que supimos el 30 de diciembre del año pasado de bajar el programa Huertas después de 15 años en las escuelas nosotros creemos y desde el grupo de trabajo que también enmarcado en la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología de formación Extensión e Investigación estamos generando es un espacio de formación para promotores de huertas comunitarias y educativas hemos hecho varios intentos para que en la formación docente ya sea de nivel primario como de nivel secundario se introduzca la agroecología y la educación ambiental no es fácil pero seguimos peleando por ese espacio nosotros creemos que hay que formar a los docentes esto que decía Laura también en la producción y el consumo digamos saludable de alimentos así que ahí hay todo un área para desarrollar que bueno capaz no están dadas en este momento las mejores condiciones pero seguiremos peleando por ello digamos gracias pasamos muy cortos de tiempo pero he visto había alguna reflexión y Rafa tú publicaste alguna pregunta también ¿no? sí bueno en realidad pues felicitarlos las exposiciones han sido súper interesantes desde México un saludo fraterno yo soy Rafael Calderón soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y tal vez me gustaría cultivar un poco de sus percepciones bajo su experiencia cómo ven si la pandemia puede impulsar cambios transformativos en la manera en la que producimos y consumimos alimentos es decir desde los productores y los consumidores de alimentos gracias bueno la esperanza por lo menos de mi parte está bastante alimentada de todas formas por supuesto que las fuerzas que juegan en el mercado están allí y son muy poderosas pero pero bueno nosotros creemos que quien empieza a tomar conciencia de estos elementos que tienen que ver con la agroecología con alimentarnos sanamente de verdad difícilmente vuelva a la la esperanza está viva pero por supuesto iba a decir el enemigo también trabaja y creo que sí que el enemigo también trabaja una percepción que me ay perdón Laura este es cortito igual una visión como dos dos tendencias vamos a decir contrapuestas por un lado esto de la posibilidad de estar más tiempo en las casas de un sector por lo menos de la población y que se relaciona más con el alimento lo valora más y ahí bueno la cuestión a volver a preparar el alimento es un acto muy importante de nuestra vida y esa relación de alguna manera va en el sentido de cultivar esta relación con todo el sistema agroalimentario entonces es una oportunidad y la otra tendencia contrapuesta es la de bueno este perfil peligroso de la la compra en casa no me muevo soy un consumidor un ente inmóvil que todo lo puede comprar desde su sistema de aplicaciones y que todo se reduce a un producto y ese producto esa visión de ese producto en realidad me aleja a esta sensibilidad más agroecológica que yo quiero cultivar entonces nada dentro de esas tendencias toda una una gama de matices y de posibilidades de distintas cosas pero pero reconociendo que están esas fuerzas ahora voy bueno más o menos así como decía Fede que se veía lo positivo y lo negativo de esto el tiempo para cocinar el tiempo para compartir nosotros nosotros como cocineros hemos hecho miles de de videitos para amigos para las redes para comunidades con ideas fáciles para consumir alimentos como procesarlos como conservarlos y surgió un fenómeno muy interesante que fue yo hace varios años que trabajo con las mujeres rurales de canelones que se han formado nuevos grupos de mujeres que cocinan tanto conservas como pastas caseras como panificados que han visto en esta pandemia la forma de una forma de salir monetaria de salir adelante vendiendo este tipo de alimentos y por suerte dentro de la intendencia de canelones han sido han sido un aliado en el tema de de hacer rápido los trámites para habilitar cocinas para que puedan tener su habilitación dermatológica a estos productos en tener cursos de economía como poder llevar adelante este tipo de de procesos eso es como la parte positiva como que la gente se dio cuenta que había mucha demanda de productos de calidad productos frescos o productos caseros que más bien la gente quería o mermeladas pero con fruta de verdad con no tanta azúcar este o panes caseros o todo esto y otra es eso que la comida pasó también a ser una mercancía que la puedo comprar por internet el desvinculamiento de hacer la compra del conocimiento entonces como que era medio ambiguo a veces cuando pasas raya hay bastantes cosas positivas pero también varias negativas y lo que yo apunto como rescatable es que gracias a esto nosotros tenemos el diagnóstico de que a Uruguay de falta educativo es fácil de solucionar tenemos el trabajo de la facultad con con las huertas en las escuelas que ahora no sé que no van a tener presupuesto este tenemos una escuela de nutrición que también tiene varias nutricionistas que trabajan la parte educativa de la nutrición tenemos varios cocineros que trabajan en escuelas enseñando a cocinar entonces lo que nos falta es voluntad política voluntad del estado a armar este tipo de talleres o capacitaciones que la gente lo está pidiendo y se está notando que falta nada más gracias a todos por los aportes nos queda un minutito para cerrar nuestro taller de hoy bueno en nombre de todo el equipo del proyecto quiero agradecer a los invitados y a todos los que participaron nos quedó súper corto y es un tema muy complejo y muy extenso y da para mucho así que los invitamos a todos a que se contacten con nosotros con el equipo del proyecto COVID Foodways para seguir en contacto seguir intercambiando este proyecto ha tenido distintos apoyos vamos a estar trabajando a lo largo del año y bueno nos gustaría muchísimo poder recoger las distintas iniciativas y experiencias y vivencias que han que han ocurrido y que están pasando en torno a este tema así que bueno las dejamos en pantalla nuestra dirección de email para tener sus contactos tenemos los contactos de todos quienes han participado así que bueno esperamos seguir seguir en contacto con ustedes ahora nuevamente muchas gracias tenemos que despedirnos para seguir con el con el programa del encuentro y hasta la próxima a todos